Oración a San Francisco Javier para pedir trabajo. Glorioso San Francisco Javier, misionero admirable y apóstol sin fronteras, que afrontaste los peligros y desafíos más difíciles para llevar el mensaje de Cristo a otras naciones, y siempre confiaste en la protección y providencia del Señor. Le doy gracias a Dios y te pido con todo el afecto de mi corazón que mediante tu poderosa intercesión puedas concederme sobre todas las cosas la gracia de vivir una vida de santidad y una muerte santa. San Francisco Javier, glorioso patrón de las causas perdidas, ante ti dejo la urgencia de mi súplica, con todo el afecto y humildad te ruego me atiendas, que tu inmenso poder de mediación no me abandone y reciba cuanto antes el milagro económico y laboral que con inmensa fe y mucha esperanza he solicitado. Tú que con generosidad favoreciste a tanta gente y ahora que gozas de la bienaventuranza de la gloria, sigues atendiéndonos y beneficiándonos con largueza. Acerca mis súplicas a Dios, Padre Providente. Ruega le abra las ventanas de los cielos y con su infinita bondad y amor envía un milagro a mi vida para que encuentre buenas oportunidades laborales y pueda obtener los medios económicos para hacer frente a todo lo que me agobia. Oh gran San Francisco Javier, bienaventurado y glorioso, predicador incansable y prodigioso misionero que al servicio de Dios Padre recorriste el mundo entero. Junto a ti adoro la Divina Majestad. Me alegro especialmente por las gracias que te entregó en vida y por la gloria que te concedió después de la muerte. Acércame más al Creador, pídele que con su gracia me sostenga en las adversidades. Me provea de fuerzas para superar la incertidumbre que me aflige y me asista y cuide. Cuando me vea en problemas, pídele que sea paciente conmigo. Perdone mis errores y me ayude a corregirlos. Pídele que me proteja de todo mal y peligro y me resguarde siempre en sus paternales brazos. Que tu intercesión por nosotros ante Dios nos ayude a afrontar nuestras dificultades. Que tu ejemplo nos enseña a no perder la esperanza y a confiar con más intensidad en el Padre y en su siempre misericordioso y amoroso auxilio. Santo protector de las causas perdidas. Glorioso San Francisco Javier, tú que nunca te diste por vencido, te ruego me asistas con tu poder y me ayudes en esta especial necesidad que me angustia y considero perdida. Tiendeme tu mano y sácame de tanta escasez y penuria de esta tremenda dificultad económica que está causándome tanto sufrimiento y perjudicando la estabilidad de mi vida familiar. Ayúdame a tener un puesto de trabajo digno y estable en el que me desarrolle como persona y puedo usar y ampliar mis conocimientos y capacidades. Un empleo que me permita obtener buenos ingresos para salir adelante y hacer frente a mis necesidades y tener la tranquilidad que da no tener deudas. Bendito y milagroso San Francisco Javier, muchas gracias por estar cuando te necesitamos, por escuchar nuestras demandas y aproximarnos a Cristo en el sacramento del altar. Amabilísimo y prodigioso San Francisco Javier, que con humildad y entrega ofreciste tu vida a Dios y con generosidad, virtud y valentía extendiste su reino de amor por el mundo. Te ruego me enseñes a ser caritativo con los demás y haz que mi corazón esté siempre dispuesto a amar y a servir a Dios y a cumplir su voluntad. Oh Dios, que por medio de San Francisco Javier extendiste el esplendor de la fe en las naciones de Oriente, con sede nos te rogamos que siendo fortalecidos por su ejemplo y sus méritos podamos ganar a Cristo para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.